Siendo pequeño Eres tan grande Y quien a ti llega Siente la brisa de la cultura La amistad y el amor Porque en tiempos de la banda oriental Don José Gervasio Artigas Supo honrar nuestra patria Con coraje y célebres ideas Con libertad ni ofendo ni temo Sean los orientales Tan ilustrados como valientes Más tarde Don José Pedro Varela dijo Sea la enseñanza Pública, laica Y obligatoria Así es nuestro Uruguay Simple y universal Tortas fritas Un chorizo al pan En la esquina de un barrio bien yorugua Y el fin de semana En Punta del Este Murga Tangos y milongas El teatro de verano Tablados y el solís El mercado del puerto Libros y candombio Juana de Barburú Nuestra Juana de América Cita Rosa Cita Rosa, Figaro, Rosaluna Y Juan Zorrilla de San Martín Es verdad Quien escuchó la cumparsita Interpretada por Julio Sosa El varón del tango Y milonguió la puñalada Con alguna morocha Sintió entre cortes y quebradas El sello inconfundible Del tango oriental Y quien caminó Con aquel paso danzante Bajo el embrujo De la luna llena En noches de llamadas Sintió una fuerza extraña Que no ha podido explicar Las lonjas alborotadas Dicen que es hora de candombiar Y del vientre de un tambor Un mundo nuevo de ilusiones Comienza a repicar Por eso Por eso siento orgullo De ser oriental Y cuando recuerdo mi paisito Se me hace un nudo en la garganta Se me llenan los ojos de lágrima Y digo Con firme voz ¡Viva el Uruguay!